El asunto está muy blanco, vos estás en tu derecho Fuiste buena y yo no supo responder a tu bondad Pero ahora si me pago, se me arruga todo el pecho Porque veo que de veras, que de veras te me vas Con mis ojos estoy viendo que has salvado el magallito Y si no es que llevo el tiempo no te escucho ni nada Dios, como hombre te lo pido, aguantando el trocachito Voy a hablar de estas cosas que sabemos vos y yo Que me pido, que soy largo calavera Que desprecio por recalos en campo del hogar Que me juego todo el reto a la carrera Que he dejado de ser bueno de hace mucho tiempo atrás Y es por eso que lo manden por seguro Que resuelto un voto y cierre como un hombre de verdad Volverás a ser feliz, te lo aseguro Si a mi lado quedas Hace un rato he conversado Con la vieja justamente Le juré que le diría para ella y para vos Te autorizó a preguntarle Que me quita nunca mi gente Y sabrás que ella te quiere Así tanto como yo Desarmá ese magallín Ya fue el susto, me has pegado No digas una palabra, dame tiempo y esperá Y si después de un par de meses Vos notas que no han cambiado Una tarde como esta Dices y adiós Te vas